ya qué pasa poderos que le estamos de vuelta con estar va aún hace mucho que no tengo este juego al canal y yo dije que iba a traer una cosilla que antiguamente traía al canal y para ver la reacción vuestra y si os gusta o no gusta recordad que yo veo esto con los likes y con vuestros comentarios si os gusta y queréis seguir viendo el juego por favor decírmelo que yo lo volveré a traer periódicamente y como ahora no tengo ningún problema para subir juegos ya que tengo en fibra óptica y no subo en nada pues no me supondrá ningún problema en traeros al día uno o dos vídeos pues uno de Ion o Starbomb o Tera y otro juego así poder mezclar cosillas para todos los gustos el juego es tipo terraria pero espacial está muy guapo muy chulo a mí me gusta más que terraria ya sé que la bota salió ganando terraria pero me gusta más terraria me pregunto me gusta más que terraria el caso de bueno vamos a jugar vamos a jugar voy a borrar este vale y empezar de cero tenemos podemos los humanos los avian son pajaritos los apes que son bonitos los florales que son como no alígenes florales de son vegetales lo y lotis que son como amebas y los los glitchs que son robot y los novakith que son como de energía yo iba a ser un humano y a tomar por culo a ver no voy a poner un pelo más chulo este me gusta pero tiene perilla vamos a novese con perilla que Hola Skin color Ahí, ahí color Así No sé por qué, pero me gusta más azul Qué rico diga Si, podría ponerme Esa, la chiqueta esa Y pantalón, pues mira Un vaquerito Así Bueno, no sé qué color, pero así Más curillo Así, en plan chulo Casual, vamos a jugar normal Normal, no es lo que complicarme la vida Y vamos a dar al lío Vamos a darle al lío, ya lo hemos creado Y vamos a empezar El juego está muy guapo Y empezamos en un planeta con su sistema solar Y todo, y tenemos que movernos, vamos Tenemos que viajar, pero antes de nada hay que reparar La nave que está dañada Vamos a darle Ok, vale Ya se ha reiniciado Ok, me han dado El manipulador Vale Vale Muy bien, muy bonito Ok Bien, y ahora aquí arriba hay una especie de misión chica que hay que ir haciendo Después de decir Ok, dice Necesita una linterna El juego está en inglés Pero malo, pero bueno, no es problema ¿Cuál es la buena? 10,5 Y 5 Voy a coger Que es para atacar La linterna me pongo ahí Ok, hay que tener cuidado que tengo que ir haciendo poquito a poco Las misiones para poder coger Para poder avanzar la historia Si la cago y no hago las misiones en orden Pues la hemos cagado Bueno, vamos a nuestro planeta A ver qué tal está Y a ver cómo está el recurso Y demás La fauna La flora Y encima me toca de noche Wow, ahí Como odio de noche Que de noche salen Los bichos Más hijos de su madre ¿Cómo era para aquí? Vale Vamos a empezar a cortar arbolitos Hasta que no tengamos herramientas más fuertes Tenemos que usar el manipulador de materia Para poder cortar Vale La banda suera está muy chula A mi me encanta Está muy guapa Y... Y no sé Los escenarios Y todo Tiene muchas opciones gráficas Juegos Vamos cogiendo Mira, ahí hay bichos feos Mira cuantos conejitos A la mierda conejos Mira cuantos conejitos Wow, me han dado una pito laca. Joder, ¿no la van a empezar ya me han dado armas? Pues mira. Si me dieran otra podría ponerla en la mano, a ver. Quita una mierda. Quita una mierda, pero bueno, como que me han dado. Ya me han dado esto para poder mejorar el manipulador de materia. Joder, que rápido, ¿no? Bueno, vamos a seguir cogiendo madera para la misión. La misión es rapidita. Me ha quedado en la misión, te quiero primero para que sepas cómo manejarte en el mundo del Starbound. Y la base fundamental y demás, no es nada para complicarse. Hostia, hostia. Que te quita vida, el cabrón. A ver. La misión me dice... Craft a Hohe. Ah, vale. Ushin, vale. Ushin, Madel, Manipulatum, Feltri. Ok. Ok, ok. Mira, mira. Ya está amaneciendo. Qué bonito, Dios mío. Qué bonito. Qué bonito. Mira, sirvando. Mira, es que... Lo que me encanta, por eso que he querido grabarlo ahora, que han metido cosas muy chulas en el juego ahora. Han metido cosas muy chulas en el juego. Y eso mola. Os bajo un poquito más de madera, que me va a ser fuerte. Es como, ya sabéis, como Minecraft, arbol, coger recursos, craftear, coger recursos, craftear. Pero se hace un poquito más o menos, un poquito más rápido. Y mola el poder viajar entre el planeta, explorarlo, ver sus ciudades, porque hay ciudades, hay NPC, como no lo más. Mejorar nuestro armamento, hay un montón de armas, un montón de sitios que explorar. Está muy chulo. Yo ya estuve justo en una serie, si queréis verlo. Fue cuando estaba en la versión alfa, ahora está en la versión beta. Y me creé un personaje llamado Samus Aran. Del Metroid. Y como no lo más se llama... Mira, aquí ya hay algo. Aquí ya hay ruina. Mira, caracolico. La mierda, caracol. Vamos a ver. Vale. No hay nada. Ok. Vámonos. Y tengo que tener cuidado. Vale. Sabía yo que era una trampa. Mira, hostia. Perfecto. Cobre, perfecto. Porque me va a hacer falta el cobre. Aquí la materia prima, que se usa para prácticamente todo, es el carbón. Ahí podéis verlo de abajo. Ahora iré a por carbón. Mira, aquí también hay carbón. Me va a hacer falta para el horno, para... De hecho, también se puede usar como energía para nuestra nave. Pero claro, no es lo mismo poner carbón que poner una barra de plutonio. Plutonio, como normal, va a dar más energía a los motores de la nave que el carbón. ¿Pero se puede usar? Sí. ¿Por qué no? Este juego se va bastante. Lo bueno de este juego de jugar es que sé lo que hablo, sé lo que digo y sé bastante en el juego. Y es mola poder jugar un juego y poder hablaros y explicaros sin dudar, sin decir, hostia, creía que era otra cosa. Bueno, tampoco soy un gurú, soy un macho ni nada de eso, pero sé bastante en el juego. Hay también habilidades. Mira, aquí ya hay algo. Aquí ya hay algo. Polina, quería que iba a haber algo escondido. ¡Qué cabrón es! ¡Toma ya! Una bengala. ¡Mira el conejillo metido en la madriguera! ¡Qué bonito! Vamos a mojar también piedra, que parece que me falta la piedra para craftear el horno. Voy así. Luego ya cuando tenga mejor herramienta, podré picar mucho más rápido y todo. Eso es el problema. Acabo de empezar. Ahora es mi idea de la nave. Lo que importa siempre es explorar el planeta y darle la vuelta al planeta. Y ver todos sus recursos. Si hay cofre escondido, como el que me he encontrado antes. La verdad es que he tenido mucha potra. Vamos a ver. Yo creo que este tema potra. Encontrar cobre. Vamos, que otra cosa. El cobre me va a hacer mucha falta ahora. Que guay todo el que haya metido caracolillos y así animalillos me encanta. Le da mucho más vida al juego. Vamos a ver. Vale. Voy a coger esto de aquí abajo, porque va a ser mi falta luego para ser mi ventaja. Así veo. Abro huecasito. Esto. Con esto hago ventaja para curarme. Y me va a ser mucha falta. Ahí. Ahí. No me quiero arraigar ahora mismo, porque yo lo quiero ahora mismo hacer las misiones que me han mandado. No puedo subir. Pues ahora tú. Bueno, voy a seguir por otro lado. Que va a ser mejor. Ahí. Mola, porque según hay planetas con más gravedad, con menos gravedad. Hostia. Un saco dormido me he encontrado. Vale. Ya tengo cama. Ya tengo cama. ¿Habéis visto? Ya cuando quedé dormido en la nave, ya tengo kamikas. Venga. Vale. Coño. ¡Hola! ¿Qué ha pasado hoy? Venga. Más cosas. ¡Hola! ¡Una pistola! En serio, ¿qué ha pasado hoy, eh? Estoy teniendo una puta que la flipa. Vamos. Esto no te había pensado. A ver, a ver, a ver. Que me han dado algo que me interesa. Toma ya. Mira, aquí tengo ya dos armas. Ahí. Y ahí. Vale. Mira. 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 Vamos a ver el carbón este y nos vamos para la nave. Yo creo que ha sido muy beneficioso la ronda que hemos hecho por el planeta y hemos encontrado muchas cosas interesantes. Vamos a ver. Aquí si duermo... No como Minecraft que pasa... Pasa la noche rápidamente. No. Aquí si duermo es para recuperarte. Y ya está. Vamos. Vale. Vamos a ver. Vamos para la nave. ¡Huepa! Bien. Estamos en la nave. Le damos aquí. Misión. O grave. Vale. No sé cómo se usa el manipulador. Por ejemplo. No sé cómo se mejora el manipulador, pero bueno. Esto es... Mother Module Component. Es un componente del... De... No sé qué. Test Driven. Hablando de la nave. I can't programate on to this. Vale. No sé cómo se hace. Es el problema. Yo no sé cómo se podría hacer. Bueno. Voy a guardar otra cosita aquí. Vale. Y voy a ver la misión que me pedí a que hiciera. Creo que era fabricar madera. Pero eso vamos a verlo ahora. Vale. Aquí. Aquí está. Vale. 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 10 y un diamante. Esto es lo que me está faltando. Diamante y 10. Vale. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Voy a fabricarme... Para... Venda. Vale. Pero la misión no sé. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Es que yo no quiero saltar mi tutorial. ¿Qué me dice? 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 craft y module estable para eso perfecto ahora tengo que crear un campfire espero espero el 8 bien bueno porque quiero seguir bien 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 esto ahí está vale a ver la misión que me dice a que haga que cocine que cocine hunting bow o hunting spear que cocine carne que cocine carne y tengo que hacerme un hunting spear así porque luego no voy a poder vamos por cojones hay que matar a la peña con el hunting spear para poder pillar carne si no es posible aquí y bueno para abajo así con las misiones aunque estoy muy mal de estoy muy mal de vida nos vamos a poner en el 5 la para curarnos vale vamos a ver si como tiene vida está bien luego podemos enlazarnos a otro planeta porque tengamos nuestra base en un planeta concreto siempre vamos a pararse en unos sitios han ido para la izquierda vamos y para la derecha vamos ahora mismo a cazar y a conseguir carne ojalá internita en general la linterna también se puede pilla de varios colores eso ha picado nos vamos a ir con estos ¡No me jodas! ¡Que se gata! ¡Que son jabalinas! Voy a curarme entonces. Voy a tener que hacerme un bow. Un bow viene que hacerme. Me cago en la hostia. Y que pide el arco. Plano, firme y madera. Pues entonces vamos a hacer un arco. Me vas a hacer un arco por los bojones. Con el arco se pilló bien la carne. Es que las jabalinas se gatan. ¡Joder, qué arco! Que se gaste es una mierda. Madera tengo ya de sobra, así que no hay problema. ¡Ueh! ¡Otro trozo! ¡Perfecto! La gilipollas. ¡Ay! ¡Son como cebollitas! ¡Ah! ¡Dónde va el culo! ¡Está cebollita! A ver si encuentro un sitio para poder capturar. ¿Hay alguien ahí? Parece. Por lo menos es un campamento. ¡Oño! Carne no me ha andado por ningún lado, ¿verdad? No me ha soltado carne antes de cuando he usado la jabalina. A ver, pues no, qué cabrones. Pero bueno, si te ha sido de día. Aquí puedo entrar para ver si pillo liana. A ver, esa. Aquí hay. Con esto ya me sobra para poder aseminarco. Que si quiero pillar carne, tengo aseminarco a po' cojones. Es lo que hay. Mira que yo también voy a coger todo esto. Aquí viene bien. Lo primero es la madera. Porque hay mucha madera. Ahí tengo el arco. Bueno, pues ya tengo el arco. Lo ponemos en el 3. Y esto lo voy a poner en el 6. Vamos a ver. Mira, ya va esto. Pues si voy a otro sitio, nunca ya sabe. Muy bien, cállate encima ahí. Joder, tío. Mira, a ver si puedo pillar carne. Pues si. Joder. Uy. Es que tuve vida como que está sin aros, ¿sabéis? Ahí. Vamos. Eso feo. Joder. Ahí. Pero no me da comida. Hombre. Uy, lo que hay ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. 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 Vamos, vamos. Dame comida. Dame carne. Dame carne. Ahí, mala carne. Vámonos para arriba. Uepale. Joder. Qué difícil conseguir carne. Luego, a ver, luego pilla armas mejores, que sean carne como normal. Pero vamos, eso sí. Vamos a cocinar, carnecita. Vale. Ok. Y ahora, ¿qué me ha dicho que haga? Usando some wood a copper bar. Crafo, eso no. Nada. Este, crafting... Ah, esto no es... Vale, perfecto. Lo que estaba esperando. Lo que estaba esperando, esto. Ok, aceptamos. Ahora me dice que tengo ese iron bar. Es decir, barras de metal. Pero... Hay que buscar mineral. Voy a ponerla. Lo que voy a poner aquí. Y esto. Ahí. Creo que decía eso. Iron bar. Iron bar. Eso ya me ha jodido. Pero bueno, no es imposible. Esto ya tengo que meterme para abajo. Un poquito más para abajo. Ahondado un poquito. Y he buscado un hueco que sea fácil. Y me vamos a meter para abajo. Vamos. Mira, aquí hay uno. Es que estoy me lo llevo. ¿Por qué no? ¡Arbol va! ¡Uepa! ¡Qué pido el conejo! Bueno, vamos para abajo. A buscar hierro. Iron es hierro. En inglés. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Un pico, no me jodas. Un pico encima, colega. Un pico encima. Y darme mejor. Sigo en cuatro. Dame G XS. ¡Tú irás! Dreador file. esto ya tengo que ir poniendo cositas de acta y encima encuentro aquí me puedo pegar bueno al final me lo he pegado no se hace pierde el cabrón hostia no se hace pierde el cabrón no se hace pierde el cabrón no se hace pierde el cabrón mira allá hay hierro hierro y bicho hijo de su madre hierro y hijo de su madre también hay que mucho hierro uff se le ha podido quitar vida al cabrón para todos vamos al pico que como veis pica mucho más rápido que la mierda que tengo antes hierro y hierro me hace falta para fabricarme un pico de hierro y más cosas hay hay por menos mal que me encontré un pico de uy hay algo interesante aquí venga otra pipa y encima quítame que la otra es no 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 hay que ver Ya se me ha puesto Perfecto, perfecto, que era guapo el 5.000 Covisor Ven, herramientas Esto, herramientas Es un que me ha quedado para hacer Armas y armaduras Armas y armaduras y algún Objetillo Y ya lo que tengo que hacer es fabricar lo que me queda Manipular un módulo Y ya puedo hacer más de esto si quiero Ok, ya puedo Hacerme el Iron Hunt Que quita más que adoptar Y ya está Lo que tengo es el pijame Lo que tengo es el pijame Lo Lo 20 corefragmen para reparar Los 6 motoras de la nave Y ahora mismo tengo Tengo una mierda Tengo un exacto Que es lo que pasa a cosas Pero yo no sé cómo se usa O lo mismo que no tengo esto aún Vale, guapo quete aquí Amigo Que está aquí Con el Nada Es que la han cambiado Ves, sé que la han cambiado Bouncy Vale Bouncy ¿Qué hace? A la F Vale Mirad Ya tengo mi primera habilidad Que crea una especie Ah, que voto Ah, mola Ah, esto es para esto Mira Vamos, hago esto Y acabo ya el vídeo ¿Vale? Esto por si caigo Se ve que hay una burbujita Si caigo para poder votar Mira Así no me hago daño Vamos a volver a probar Antes de nada ¿Vale? ¿Vale? Mira Si me tiro de aquí Me quita vida Mola para caer de altura Muy alta Bueno Vámonos En fin Esto ha sido Starbound por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis comentar Podéis sugerir Y como siempre Si os gusta Os volver a atraer A mí A mí A mí el juego me encanta Y un juego Me gustaría explorar Superar mames Matarme todos los bichos que hay Hay bosses para poder Y explorar planetas Yo qué sé La Dangeum Yo veo un juego Que tiene mucha chicha Y mucha historia por delante Y si os gusta Ya sabéis Decídmelo Y comentadlo Con un like Y yo Los volveré a atraer Próximamente Gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Por todos Adiós Like favoritos Twitter y Facebook Recordaros Twitter y Facebook Come and get it Let's let On again